Muy buenas a todos chavales, soy Goncho, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en una pequeña entrada, un pequeño recurso, adiós el avión, un pequeño recurso, un pequeño espacio en mi canal, en el que lo vamos a dedicar a aprender una bonita lección sobre la vida. La lección sobre la vida que hoy vamos a aprender se va a llamar, vamos a decir así, capítulo 1, lecciones de la vida, no me toques los huevos, ¿vale? Va a ser así y va a ser una pequeña historia narrada, literalmente, tal y como pasó en este momento, como dos personas decidieron tocarme los huevos y bueno, lo que sucedió. Aquí está la primera persona que decidió tocarme los huevos, ¿vale? Todo iba muy bien, muy tranquilo, no pasaba nada cuando este hombre pues en realistas decidió aterrizar en un aeropuerto, disparando toda su munición, para frenar, claro, porque no sabe decelerar apropiadamente y bueno, pues decidió capturar un aeropuerto con el avión en realistas. Por alguna razón se buguea el juego, el mapa este no carga, la cosa es que el Spitfire tiene las ruedas, está aterrizando, pero bueno, el tío decidió aterrizar tranquilamente en el aeropuerto, ¿no? Y poco a poco pues se vio dando cuenta de que no sirve de una puta mierda aterrizar en el aeropuerto, no sirve de nada. Creo que tardó en pillarlo, estuvo y aterrizó a un tiempecito, pero bueno, yo de mientras, como habían activado una orden de atacar a tierra, pues decidí atacar a tierra mientras que yo era totalmente ajeno a lo que pasaba. Así que bueno, pues este pequeño hombre se dio cuenta de que, eh... ¡Oye! Que no capturo, voy a despegar para, eh... pues hacer cosas. Pues el tío cometió un error muy típico que es girar y bueno, pues se partió las ruedas y se murió, nuestro querido amigo pro, se murió. Total que este señorito, pues parece ser que no le gustó que por su culpa se haya estrellado, ¿no? Y bueno, pues se puso a decir bastantes cosas en el chat. Como War Thunder está bugueado y no os pudo enseñar el chat tal y como lo puso, voy a copiar las quotes lo más literal que fueron, porque no puedo recordar todas y sé que me dejó algo del diálogo, pero voy a copiarlo todo, absolutamente todo, como fue, palabra por palabra, de boca de las personas. No voy a poner sus nombres, pero bueno, yo voy a leerlo en español y voy a poner los mensajes y tal como fue en inglés. Entonces, nosotros estábamos, yo estaba atacando a tierra para conseguir el Walger de ataque a tierra, porque lo habían pedido, la orden. Total que, eh... el tío ya exigía que, pues le salvasen el culo, en plan, que alguien bombarde en A y que la capture. No se ha enterado de que lo tienen que capturar los tanques, ¿no? Pero bueno, el tío era noob, o sea que nada. Total que aquí se pone ya, empieza a tocarme un poquito la moral, ¿no? Empieza a decir, sois unos noobs, sois unos noobs de mierda, por otra cosa. Dice, bombardear ya de una vez. Y luego dice, this team sucks balls, que este equipo pesta es una mierda de equipo, ¿vale? Eso me tocó bastante la moral, porque el equipo no solo por los que estaban, porque estaban persiguiendo a un SD que estaba haciendo lo mítico de correr, es el último y estaba huyendo. Pues lo estaban persiguiendo y estaban haciendo su trabajo. Entonces, el equipo no hacía nada mal. Y eso me tocó bastante la moral y le dije, si te has chocado, ahí, es tu culpa y no la nuestra. Así que deja de molestarnos, ¿sabes? Es como, es tu culpa. Y el tío me dijo, cállate la puta boca. Y yo le dije, cállate la puta boca, tú. Yo no te he faltado, ¿sabes? O sea, tú me faltas a mí, la jodiste. Ahora me voy a meter contigo. Y ahora va y me dice, tu madre está aquí conmigo. Mítica excusa de niño rata del Call of Duty de 13 años, que la verdad es que, no sé, tío. O sea, yo he descubierto, mi madre es increíble, ¿no? Porque todos los niños, todas las personas, no todos los niños, todas las personas del mundo la conocen. Es decir, mi madre está aquí conmigo, he estado con tu madre anoche, he estado con tu madre. Joder, mi madre es muy social, conoce a todo el mundo. Y dice, mi madre me ha mirado el pene, mi madre está con mi pene. Y digo, joder, no sabía que mi madre fuese urologa, tío. O sea, me acabo de dar cuenta de que tiene una carrera de urología. Eso, sí, mi madre es sorprendente, ¿no? Total que le contesté, mi madre está durmiendo. Así que, no quieras levantarla, ¿no? Pero aquí cometí un error de gramática. Dije, no quieras levantarla a ella. Wake up her. Up her es al revés, es don't to wake her up. En vez de up her. Lo que pasa es que como soy español, pues aquí va al revés, ¿sabes? Va el verbo y luego la persona. Levantarla a ella, ¿no? Levantarla. Claro, en inglés es ella levantar. Va al revés. Total que cometí un error. Y iba a corregirlo. Pero digo, ¿para qué? ¿Para qué lo voy a corregir si es subnormal este? Y va y me dice, lol, esa gramática. En plan, jajaja, ¿qué gramática? Es her up, you stupid cunt. ¿Qué es? Bueno, es cant, se pronuncia cant. ¿Qué es cant, no? Cant es como si coges hijo de puta, le añades un aumentativo y le pones un booster de por 500, ¿vale? Es como una especie de hijo de puta muy intenso y muy hardcore que, pues, me hirvió la sangre y dije, voy a buscarte y te voy a matar. Porque me has tocado los huevos. Y aquí es donde empezó todo el lío. Total que decidí visitar a esa forma de vida patética que era él, ¿no? Y, pues, decidí hacerle un picao y masacrarle. Me preocupaba bastante la munición porque no me quedaba mucha después de atacar a tierra. Y eran del 7. Digo yo, a ver si voy a intentar matarlo. Fallo, se repara y me mata. No creo que me mate, ¿no? Pero igual, yo que sé, ¿sabes? Total que le empiezo a disparar. Y aquí el tío, pues... Vamos a poner su cámara para que sea más dramático, por favor. El tío se empieza a cabrear y me pone insultos en plan... Bueno, ya lo se está diciendo en pantalla, ¿no? Me pone así, no sé qué, no sé cuántos. Total que le vuelvo a hacer otra pasada. Y ahora quiero que veáis cuando vuelve la cámara a su control. Como veis, ahí está el nombre y hace ¡pap! Y desaparece su nombre. Con lo que el tío saltó. El tío saltó del avión, pero como se había estrellado contra el suelo... La baja era del suelo. O sea que yo le maté, por así decirlo, pero no me lleve la baja. Total que el tío saltó y le dije... ¿Ya estás rendido? En plan... ¿No eras tan chulo? Ya estás muerto, ¿no? Total que, bueno, pues me empezó a insultar. Me empezó a insultar de manera más intensa. Muy intensa. Luego se empezó a intentar comunicar, ¿no? Con una especie de código morse muy raro de insultos. Ahí todo censurado en plan... ¡Ti, ti, 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 ti! Una cosa muy extraña. Mucho... Después de... Aún mucho tiempo diciéndome mierda asquerosa. Muchas basuras, que no sé qué tal, que lo otro, que... De repente, pues el señorito dice... Te voy a reportar, ¿sabes? En plan... Profe, se ha metido conmigo. Castíguenle y metanle en un calabozo. ¿Sabes? Es como algo así. Total que le digo... Repórtame, porque es lo único que puedes hacer. Así muy en plan... Es que verdad, no va a poder hacer más. Está muerto el tío. No me va a volver a encontrar una partida. Pues... Y el... El tío me responde... No. Aún puedo hacer cosas. O puedo hacer más cosas, ¿no? Pero es una traducción así... Aún puedo hacer más cosas. Y le digo... Bueno, lo veremos pronto, supongo. Tu amigo está viniendo, ¿no? Aquí me doy cuenta, mientras estoy aterrizando, que... Curiosamente, al matarle, abrí el tabulador para ver si tenía algún miembro del equipo. Yo soy un team killer excelente. Cuido al más mínimo detalle mi obra de asesinato. Mi zona, mi acto. Lo cuido muy bien. Lo planeo todo muy bien. Está todo muy premeditado. Y, bueno, pues... Sabía que iba a venir su amigo. Y no iba a matar ni nada, ¿sabes? No lo iba a conseguir. Pero tenía un pequeño inconveniente. Mi motor estaba destrozado... Por el... Por los antiaéreos de la base enemiga. Así que tenía que aterrizar. Y no tenía munición. Me quedaban tres balas, pero para que las iba a disparar, ¿sabes? Entonces, no tenía munición, ni tenía motor. Y un tío estaba viniendo hacia mí a muchísima velocidad. Y por mis huevos, que era ese el compañero de este. Aparte de que el tío tenía la estrellita marcada en el tabulador, pues venía por mí. Y... Y los dos dejaron de hablar, ¿sabes? En plan... No sabemos nada. Es para tener más sigilo, ¿sabes? Como si no me hubiese dado cuenta ya. Total que su amiguete, cuando estaba más o menos cerca, me dice... ¿Me puedes ver? Porque voy a caerte en picao y entonces te mataré. Muajajaja. Y yo estaba por dentro mismo, estaba en plan... Ahí está, como un villano de película, ¿no? Anunciándole el plan malévolo a Perry el Ornitorrinco antes de que lo haga, ¿sabes? Es como muy clásico, ¿no? Pues bueno, yo ya lo sabía. Y me puse un poco en plan sarcástico. Espero que lo pillasen. Porque puse... ¡Oh, no! ¡Me va a matar! Y... Y bueno, pues así un poco de dramatismo. Total que el tío me dijo... ¿Estás muerto? Querido amigo. Eh... Es pro. Gisa pro. Él es un pro. Él es un pro. De ninguna manera lo vas a conseguir. Y el chico me contesta... Te voy a enseñar a cuánto tienes que cerrar la boca, ¿no? ¿Cuándo tienes que cerrar la boca? Total que... Le activo el humo porque sé que no me va a matar. Le activé el humo porque dije... De ninguna manera me va a matar el hombre este. Y... Eh... No tenía munición para más Inri. O sea que... Cuidadín. Porque no tenía balas. Y digo yo... ¿Y ahora cómo mato a este, no? Total que el chavalín me dice... Eh... ¿Sabes quién va a morir? Total que le... Escribo... ¿Qué? Sí. ¿Quién va a morir? Y me pone... ¡Eres basura, total! Total que aprovechando este momento... Le dije literalmente... No te voy a derribar. Pero no te voy a dejar que me mates. En plan... Haciéndome rollo el héroe. Soy la polla, ¿sabes? En plan... No tenía balas y tenía que tener una excusa, ¿no? Total que el motor ya estaba muriéndose. Mi motor. Ahí vemos como falla una ráfaga el tío. Porque no me consiguió dar. Eh... Total que perdí. Y aquí ya me tuve que poner a huevo. Porque... Pese a que le podía cuntear mi motor pedía que se apagase. Entonces lo tuve que apagar y me puse a huevo. Me dio un disparo nada más. Y me rompió el elevador derecho. O sea que me hizo daños. Y perdí increíble la sustentación. El avión se me iba de la una burrada y no podía girar nada. Pero... Bueno... Eh... Total que... Que se me puso detrás. Y aquí empezó un poquito la danza del sabre, ¿no? El tío... El tío me dijo... ¡Sí! ¡Claro! Claro, seguro que me vas a... A dejar sobrevivir, ¿no? Como si no fuese eso. Total que... Me contestó... Sí. Lo que pasa es que no le puedes matar. Y acto seguido... Su amigo dice... Me he quedado sin munición. El Stealth Master está aquí. O sea... Gracias. Era algo evidente. Pero poco a poco me di cuenta de que el tío se me seguía acercando. Y digo... A ver, ha dicho que está sin munición. No creo que sea un farol porque me hubiera derribado. Lo estaba observando y digo... Me tiene que haber derribado. Y me quedé pensando y digo... ¿Me estará intentando ramear? Y por alguna manera u otra... Mis neuronas hicieron una conexión cerebral muy extraña y... Entré en una especie de... Requiem extraño con ese tío. Y ya sabía exactamente lo que iba a pasar. Sabía lo que iba a intentar. Sabía todo. Sé cómo se comportaba en Spitfire. Así que aquí le voy a mindblogear un poco. Le hice creer que iba a ir para un lado. Pero entonces por la cabeza se me pasó una cosa. Digo... Este tío me está intentando ramear de muchas maneras. Y lo está haciendo muy fuerte. Está intentando ramearme así, pegando giros bruscos. Y digo... De alguna manera u otra, sin que se entere, voy a traerle al suelo. Y voy a hacer que me caiga desde arriba. Así que aquí subo un poco para que el tío suba hacia arriba. Y aquí le bajo el morro. Le vuelvo loco. Y aquí lo intenta. Y... ¡Uff! Falló. Y hasta luego compañero. Al suelo. ¡Pum! Muerto. Y bueno, pues así es como les enseño una lección de la vida a dos gilipollas. Porque es lo que son. Pero bueno. Aquí aproveché y me quise hacer un poco el héroe. Y les... Bueno, empezó aquí una guerra por el chat muy extraña. Que no quiero que os la perdáis. Porque fue así. Entonces, aquí ya les puse... ¿Puedes hacer algo más? ¿No? Porque él dijo... Eso no es lo único que puedo hacer. Tengo más cosas, ¿no? Como mi amigo. Claro. Ahora tu amigo está muy grato. ¿Puedes hacer algo más? Le dije. Dice... Creo que tu amigo no lo... Ahí que es. Supongo que tu amigo no lo consiguió, ¿no? Creo que tu amigo no lo hizo. Y bueno. Pues empezó otra guerra de insultos. Eh... Vas a ver. Me dijo... Fuck you. No sé qué. Team killer. Eh... Me dijo el que se murió contra el suelo. Estás reportado. Y claro. Les dije yo. ¿Qué estáis? Otra vez con eso. Porque no podéis hacer nada más, ¿verdad? Solo eso. Eh... Total que me dijo fucking noob. Y aquí es donde empezó el texto de la Biblia que les escribí. Porque se lo merecían. Les escribí. Noob. O sea. ¿Me llamáis a mí noob? ¿Qué huevos, no? O sea. Les dije. Literalmente esto. Vosotros dos. Ambos. Vosotros dos. Sois un desastre. Sois unos niñatos. Que estáis llorando. Porque tú te chocaste en el aeropuerto. Intentando capturarlo en una partida de realistas. Que ya dice mucho de ti, chaval. Y tu amigo. Que intentó. Matarme. Falla. Y luego al intentar ramearme. Se empotra en el suelo. El solito. Y tenéis los huevos. De llamarme a mí. Noob. Total que me responde. Shet the fuck up. Porque claro. Evidentemente. Es un niño. Y bueno. Pues es lo único que sí. Total que. Aquí viene otra palabra clave. De la discusión. Que es. You think killed me. Más. Más. Matado. You think killed me. ¿No? Así que estás reportado. Y dejadme un segundo que hago una cosa. Así. Vosotros dos me habéis reportado. O sea. Perdón. Joder. Me estoy yendo el guión. Es. Me has matado. Así que estás reportado. Y dice. Le digo yo. Realmente. No te he matado. Ni he hecho team kill. A ninguno de los dos. Tu amigo se mató el solo. Aterrizando. Y luego le maté. Pero eyectó. Entonces no me dieron la baja. Y tú. Me has intentado. Tinquilear a mí. Has fracasado. Estrepitosamente. Y te has chocado. Tú solito. Así que. Stop bitching around. Que es dejar de decir. Paridas. Y de. Ay. Me ha matado. Me ha matado. No sé qué. ¿Sabes? Ya está. Total que hubo. Un minuto de silencio. Y dijo. Un tercero. Que es un mediador. Que me encantan. Me encantan los mediadores. Porque son como. Como un caballero noble de cruzada. Hagamos la paz y el amor. No la guerra. Y cosas de esas. Que eso no se puede. Porque una de las cosas más bonitas. Que hay en la vida. Es joderle la vida al prójimo. Y más si te cae como en el culo. O te ha dicho algo. Yo realmente. Disfruto muchísimo. Matando a los subnormales. De mi equipo. Es algo que. Que. Que lo. Es como. Soy muy rollo anti héroe. ¿Sabes? No me gusta ser el héroe. Pero no soy un villano. Pero si me tocas los huevos. Te voy a arrancar los dedos. Los ojos. Los pies. Te voy a torturar un poquito. Poco a poco. Si hubiese tenido alas. Al que estaba persiguiendo. Le hubiese roto los elevadores. Luego. Un ala. Luego. A ver si te saco un incendio. Si sobrevives. Te intento romper las ruedas. Cosas así. ¿Sabes? En plan. Rollo sufrimiento. Para que sufra. Pero bueno. El tío preguntó. Mereció la pena. Y yo. Para ellos no. Para mí. Desde luego. Desde luego que sí. Y total. Que ahora viene el tío. Tu cabreo. Y me dice. Estás baneado de este juego. Lo he grabado. Y yo estaba ahora mismo. Llorando. De la risa. Porque dije. Yo también lo he grabado. Compañero. Madre. Y su amigo me conteste. Lo que tú digas. Y me contesta. ¿Por qué? Porque le sale del nabo. Tu madre está aquí conmigo. Y el otro. En plan. Como si fuese un coro de negros. Perdón. Pongamos el coro de negros ahí. Ahí. Un coro de negros. Y le digo otro texto. Dice. Le digo. Cita textual. La peor parte. Es que tú solo estás hablando. Y llorando. Y quejándote. Pero la realidad. Es que el que ha grabado esto. Soy yo. Y no soy un niño. Ni nada por el estilo. Ni voy a postear esto. En los foros de War Thunder. Diciendo. Ah. Ese me ha matado. Baneable. Uy. Cosa así. ¿Sabes? En plan. Deja de llorar. Deja de chivarte. Chivato de mierda. Si alguien te hace tinkill. Vuelve y mátalo. Mátalo. Mátalo tío. Si alguien te toca los huevos. Te das la vuelta y lo revientas. No vas. Ah. Ese me ha pegado. No. Cuando un tío esté en tu casa. Con una navaja. Y te vaya a pegar. Y te vaya a asesinar. No puedes ir a la policía. En plan. Ese me ha navajeado. No. Estás muerto. De los cojones. De. Os habéis enfrentado a mí. Porque. Me habéis tocado los huevos. Y habéis perdido. Ahora que queréis. ¿Vais a perder el reporte? No sirve de nada reportar. Pero bueno. Es lo mítico del niño que llora. Como un gilipollas. Y ya está. Pero nada. Nada más. Total que. Yo no soy así. Pero les dije. Pero. Voy a subir esto a YouTube. Donde cientos de personas. Van a ver. Lo idiotas. Niños. Pequeñitos. De mierda. Que lloráis. Que sois. Como una persona madura. Os enseño una. Lección de la vida. No digo malas palabras. Aunque estoy un poco cabreado. Total que le empiezo a escribir. Más cosas. En lo que vuelvo. Empieza. A decirme en plan. Insultos. Que risas. Que deje de ser patético. Me llegó a decir. Pero bueno. Yo les dije. By the way. Que de todas formas. Voy a censurar vuestro nombre. Porque no soy. Un duchbag. Un. Desagradecido. Como vosotros. Total que hay otro. Hay otro minuto de silencio. Y ellos. De alguna manera. Me siguen observando. Mientras dan caza al SB2M. Que estaba por ahí perdido en el planeta. Y me fijo. Y digo. Ostras. Pues siguen en la partida. Se han callado. Les hice un outnet. Pero. Me sentía obligado. A volverles a sacar. A volverles a cabrear. Y les dije. ¿A qué estáis esperando? Salíos de la partida. Se ha acabado. O sea. Estáis. Acabaos. You are done. Se acabó. Game over. Tío. Se acabó. Total que el tío me dijo. Your mommy is done with me. ¿Sabes? En plan. He acabado con tu madre. Y yo. Nada. No me lo podía creer. El otro le hace de coro. ¿No? Riendose ahí. Ja 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 ja. En fin. Pero. Va el mediador y dice. Los niños de hoy en día. Y es que es verdad. Los niños de hoy en día. Tío. Es lo que hay. Son así niños. No os. No os he puesto los nombres de esos jugadores. Por alguna manera. Me gustaría también. Que aparte del botón de rebobinado. Implementasen el chat de War Thunder. Porque me hubiera gustado esto. Enseñarlo. Tal y como fue. Porque seguro que alguno dice. Nah. Eso te lo has inventado. Tal y cual. Bueno. El team kill ha sido real. Pero seguro que alguno ha dicho. El diálogo te lo has inventado. Para quedar bien. Y tal. No. Fue así. Fue así. Ya os he dicho. Alguna cosa faltará. Pero fue así. De hecho. La parte en la que le dije. No me vas a matar. No te voy a derribar. Pero me vas a matar. Porque no tenía munición. Lo dije para. Porque ya pensaba. Digo. Me va a matar. Y me va a cerrar la boca. ¿Sabes? Con mi suerte. Pero no. Mira. Tuve suerte. Le pude liar la cabeza. Y le jodí la tía. Así que. Gaijin. Perdónalos. Porque no sabe lo que hacen.